A continuación le presentamos un reportaje de economía. La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha anunciado este verano una prolongación en los recortes de producción de crudos y amenazó con no devolver al mercado parte de los recortes comprometidos. Los futuros de petróleo han caído alrededor de un 12% desde los máximos de principios de julio. Además, esta caída del crudo del 12% oculta un descenso aún mayor para los europeos. No todo es demanda y oferta. El tipo de cambio también influye en el precio del crudo. El buen comportamiento del euro desde julio a esta parte ha llevado a que la caída real del crudo para los países que usan la moneda única sea de más del 15%, tres puntos superiores a la de Estados Unidos. Un euro más fuerte ha abaratado aún más el petróleo, cuyo precio se denomina en dólares. De hecho, el precio del crudo en euros está en mínimos desde principios de diciembre de 2023, mientras que en dólares aún no ha tocado mínimos de este año.